Está Casa Piedra y está Que Arde. Rodrigo Pérez nos va a contar por qué. Así, y justamente en este minuto va a comenzar el debate de los candidatos a la presidencia, organizado por Archie, y tenemos una exclusiva prácticamente, ¿no? Que tiene que ver con Juan José Santa Cruz, coordinador de la campaña de Sebastián Sichel, una candidatura que ha estado bastante golpeada, ¿no? Hemos escuchado incluso militantes del propio partido que se han descolgado de cierta manera, y de la coalición también, tanto de ARN como de la UDI. ¿Cómo ve el panorama por hoy día? A ver, yo, bueno, hoy día en el debate lo veo bien, siempre lo he visto bien. A ver, yo quiero solamente hacer un alcance. Nosotros hemos recibido un ataque feroz en todos los ámbitos, de parte, yo lo digo derechamente, de una colusión de la izquierda, que de alguna manera lo que le conviene es tratar de polarizar este país para llegar a una segunda vuelta con el país lo más polarizado posible. Y esto ha sido, al final, esto ha sido el ataque de esos sectores. Primero, atacándole el tema de la familia, ¿cómo se llama?, buscando al padrastro, que no le resultó, eso con ataques personales, luego acusándolo de cosas que no eran, e instalándolas como mentiras, de que Sebastián Sichel era lobista, Sebastián Sichel no era lobista. Ya, pero esos pueden estar sujetos a discusión, pero hay documentos, por ejemplo, que no llegan justamente con el financiamiento de parte de la izquierda. Sí, el financiamiento del señor Acevedo, primero, no es financiamiento, es servicio prestado del señor Acevedo, y él lo aclaró, y él se va a querellar, y tiene las pruebas que lo son. Ya, pero hay otros ítems dentro de la boleta del Corte, porque hay otros ítems que dicen sueldo tatán, por ejemplo. Ya, lo otro es todo, todo de la democracia cristiana. Quien manejó la campaña financiera fue la democracia cristiana. Y eso la senadora Proboste, que lo trata de mentiroso, y la mentirosa es ella, ha convertido esta campaña en un barrial. De un grupo mafioso, basta con ver el reportaje hoy día de la tercera, de la Junaep, de todos los operadores políticos que fueron procesados, que el señor Acevedo los echó y los procesó. Aclaremosle a la gente de qué es lo que está hablando, porque hay justamente un proceso de la Contraloría en contra de funcionarios de la Junaep por una licitación de 860 millones de pesos. Es más que eso, porque los otros están procesados y creo que están condenados. Y dentro de esos funcionarios está evidentemente el marido de la candidata, Jasna Proboste. Pero bueno, esa es una parte... De ahí viene, es que de ahí viene. ¿De dónde viene algo del año 2009, de una candidatura, del año 2009, y cuando ya todo eso pasó, no se investiga ninguna otra candidatura? Y esas gestiones, y ese manejo de finanzas es de militantes democráticos cristianos. Y nosotros vamos a entregar los nombres a la brevedad. Entonces, digo, esto es un ataque artero con una finalidad política en base a calumnias y a mentiras. Lo que ha sido una constante de la izquierda. Ahora, perdón, tengo que entrar. Sí, lo último, lo último. Porque recientemente se reveló que habían ejecutivos de empresas ligadas a la producción del gas que habían financiado, habían aportado 16,5 millones de pesos a la candidatura actual, no la del 2009 cuando él tenía 30 años. Pero, ¿y qué tiene? Pues, perdona, yo aporté 14 millones de pesos en la primaria y probablemente aporte 10 más. Hago con mi plata lo que se me da la gana. Y si hay ejecutivos del gas, de la energía, de servicios financieros, de bancos, profesionales, abogados, feliz, es transparente y lo damos a la cara. No como se financian ellos. Ustedes no sabían. Espera, los aportes se hacen en el Cervel con nombre, apellido y root y transparente. Si alguien aporta a la campaña de Sitcher, bienvenido, me alegro, me alegro, ojalá lo hagan. Pero que me digan que era abogado. ¿Qué? ¿No sabía dónde trabajaban? Es que no me importa. Si no me importa, si yo le diría aún más. Si hay más ejecutivos de empresas privadas que quieran aportar, y no como estos señores, personas naturales, pues si la ley así lo dice. Entonces ahora me dice que lo que dice la ley es que pueden aportar plata a las campañas. A las personas naturales, ahora es un pecado. ¿Con qué moral me lo vienen a decir el señor Boris y la señora Proboste que han ganado 200 millones este año de sueldo mientras están en campaña? Entonces, es como tratar de dar vuelta a las cosas. La ley establece que las personas naturales pueden donar en las campañas. Ley que hicieron todos ellos. Y ustedes me dicen, ahora es un pecado. No, no pueden donar. Porque una persona trabajaba en una empresa de gas o la otra trabajaba en un banco. Yo digo, pero es como tratar de darnos vuelta. Quiero preguntarle algo a Juan José. Todo esto en una guerra sucia. A nadie le está interesando lo que está pasando en este país. Señor Santacruz, a Maro le tiene una pregunta. Te escucho Maro, yo te voy a repetir. Sí, efectivamente. Bueno, primero saludarlo, agradecer su tiempo. Pero se puede dar también vuelta a este tablero de ajedrez. Es interesante que se singulariza el ataque en la figura de Sebastián Sichel. Y la democracia cristiana se exime de responsabilidad. Juan Carlos Latorre, ¿cuán responsable es? Juan Carlos Latorre, ¿cuán responsable es? Que den la cara. Y yo lo dije ayer. La democracia cristiana se paseaba pidiendo recursos a la empresa. Y el señor Latorre, el señor Latorre, que dé explicaciones, porque él además se paseaba pidiendo empresas reguladas por el Estado. Ha dicho claramente que es absolutamente mentira lo que es. No, 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 yo le digo que es verdad. Y le digo una cosa, él me amenazó con querellarse. Yo lo invito a que se querelle. Si yo voy feliz a tribunales, que se demuestre. Ellos eran los responsables, como son también los responsables de todos los operadores políticos que tenían en el Estado y que muchos de ellos fueron procesados y condenados. ¿Qué es lo que me parece hoy día? Y que creo que irá a aparecer. Lamentable, es lamentable que el nivel de la discusión haya caído en eso en base a insultos, a calumnias y a mentiras. Y le voy a decir más, yo no conozco a alguien más mentirosa que la señora Proboste. Un segundito, yo lo voy a acompañar.